¿Qué es la metodología? De mapas, digamos, que es lo que primero se nos viene a la cabeza cuando hablamos de geografía. Todo lo demás, ¿no? La cultura, la música. Y bueno, ¿cómo van a ser? ¿Se van a vestir ustedes? ¿Van a llevar imágenes? ¿Cómo van a ser? Sí, tenemos imágenes y también nos vamos a vestir nosotros con las vestimentas típicas del país. Ah, sí. O sea que van a estar todas, claro, todas luqueadas, digamos, de alguna manera. ¿Y cómo hicieron la ropa? ¿Alguien les hizo? ¿Hicieron ustedes? ¿Compraron? Sí, algunos sí, mandaron a C y otros con lo que conseguimos, sí, intentamos interpretar más cómo se visten allá. Y hay que empezar a buscar, ¿no? ¿Cómo? La búsqueda en internet, en los libros, qué se usa en cada región, porque cada región debe tener su manera típica de vestir, ¿no? Sí, tienen diferentes formas, pero la típica es casi siempre la misma. General, digamos, para todo el país. ¿La música también es muy variada, o no? En Italia o hay alguna que englobe a todo el país. Ópera, más que nada. Mirá, así que vamos a poder conocer más en la plaza, entonces. En la plaza. Sí, así que estaremos por ahí. ¿Seguimos? A ver, nombre, hola, ¿cómo estás? Buenos días, abuelo a todos con audiencia. Yo soy Melisa Arce Rodríguez, soy del curso cuarto primera, y mi grupo va a representar al país de India. India, qué lindo. Hay cuantas cosas que llaman mucho la atención de India y que no se conocen, ¿no? Como estamos tan lejos, a veces se conoce lo que se ve en internet, la ropa, y parte de la religión, digamos, parte nomás nos llega hasta por acá. A ver, ¿qué van a mostrar ustedes? Nosotras básicamente somos, nuestro grupo, somos tres mujeres, y vamos a mostrar algunos videos sobre sus danzas, las más conocidas, que tienen en Italia. En India. Las danzas más conocidas en India, y las vamos a explicar algunas de las religiones también que tienen, cómo nació la cultura de la India. ¿Van a contar todas las cosas lindas y las cosas feas de cada país también? Lo negativo, lo que tiene que ver con estadísticas, lo que tiene que ver con la realidad, por ahí que les toca, claro. Lo que tiene que ver con guerras, con hambre, estadísticas, ¿no? De todo, o sea que el estudio es bastante amplio, exhaustivo. Dentro de lo que nos tocó a mi curso, por lo menos, está también, vamos a hablar de su economía, del origen de la economía hasta la actualidad. Qué bueno. Así que muy lindo para conocer y descubrir y aprender un poco más. Seguimos por acá. Hola, hola, buen día. ¿Nombre y colegio? O curso, mejor dicho. Soy Gómez Pereira Selene, del Colegio Secundario Tusengo. Buenos días. Somos de quinto o segunda informática. Estamos contentos porque es el primer año que nosotros lo vamos a llevar a la plaza y es el primero que participamos de la Feria de las Naciones, como en nuestra orientación informática no tenemos sociales. Ah, mira. Entonces, a partir de quinto recién, y como es el primer año, entonces es el primero y el último. Algo nuevo. Así que, por ser el primero, el único de la secundaria, debe ser el mejor, me imagino. Sí, a nosotros nos tocó España. Tuvimos un ensayo antes en la escuela, donde nosotros vimos el origen del país, cómo nació su economía, sus guerras. Y España sí es, México nos tocó. México sí es un país que tiene mucha cultura, muchas cosas que nosotros acá, por ejemplo, no tenemos. Muy variado, ¿no? Hay muchas cosas. Fue un conglomerado. Fue re bueno para nosotros salir de la zona de confort y ver las culturas de los otros países. Y se van a vestir también para estar ataviados con la ropa típica. Porque no solo aprendimos de los países que nos tocó, sino que tuvimos exposiciones orales con PowerPoints y eso, y vimos los países de nuestros compañeros también. Claro. Y eso es lo que queremos llevar a la plaza para mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!